Por unos días el paraíso, éramos dos, cada unico Dios, de eso fuimos. Sin patria, sin futuro, sin hogar, éramos dos y nos bastaba, piensa de Dios que nos gustaba, vivir así. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Eso fuimos, jugando diariamente a improvisar, no tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido, vivir así. Yo te decía, belleza, yo la lago, jamás memorizamos apellido, sutil veneno tan afrodisiado, no depender de ningún sustantivo, jamás hablamos del futuro, solo el presente era seguro, el resto duro, que, 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 que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!